Estoy bañado de dulzura, de calentura, más que tu cuerpo, ya estoy en tu cintura. Estoy bañado de dulzura, de calentura, más que tu cuerpo, ya estoy en tu cintura. No quieres que yo te goce, no te hagas disculpa, dame tu pose. Oye, no quieres que yo te toque, dame un fume, dame de tu boca un toque. Quiero que te enojes y luego te enfoques, dame lo que sientes, si quieres que te haga peor que lo de costumbre. Un día gato, otro día perro. Yo, mami, tú con este flaco, hay velo, desvelo, deja de esconderte, soy vago. Estoy super mal, estoy bien super loco, estoy en tu super triángulo, rápido, lento. Yo, yo, yo me conformo, una muñeca como tú, oye, como dejar de tocarla en mi trabajo. Pienso, no cojo, a veces, por los flores, pero estoy aquí afuera, donde adentro debo de estar. Yo, si me alejo, no valgo ni dos pesos, tú, con tus labios, tú, con tus ojos, con tu cuerpo completo. Billete y belleza, el amor de confianza, te aleja por eso. Aquí me tienes, si tú me alegras, este día no canto por cantar. Si tú conmigo te envolvieras, hey, todos los minutos, enredados de caricias, que te desprendieran. Atrás de tu espalda, más que mis manos, otra cosa, oye, te tocaría. Sueño bien, marihuana, que consigo, oye, yo sueño bien, marihuana, que todo cambia. Sueño con un control, pero tú con mi control. Nena, yo ando en el valle, a tu lado, marihuana voy. Sueño con un control. 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 Sueño con un control.